Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. En este episodio hablaremos de una edición más del Mundial de la FIFA, pero no del que ustedes están pensando. Me refiero a la decimoquinta edición de la FIFA eWorld Cup, el torneo que reúne al más alto calibre de jugadores del videojuego FIFA, que en esta ocasión se reunirán en Londres para sacar al campeón de este evento, que cada vez tiene más arraigo entre los nuevos mercados. Pero, ¿en qué consiste este Mundial? ¿Y por qué si yo soy un crack del FIFA no me llegó la invitación? Pues aquí te van algunas respuestas. Amigo, amo, amante y leyenda de todas las ediciones del FIFA desde que Osvaldo Sánchez salía en la portada, romperredes, maestro del regate con botón, pedagogo del pase filtrado bombeadito y catedrático de los penales a la panenca. Y es que desde hace algunos años, la industria de los esports ha encontrado rentabilidad en este videojuego, que antes únicamente causaba problemas familiares y rupturas de amistades. Y bueno, dejémonos de tanto contexto y ahora sí vamos a aprender un poco de la FIFA y World Cup 2019. Los jugadores. Participan un total de 32 jugadores de 15 países distintos, divididos en cuatro grupos, dos para Xbox y dos para PlayStation. Las naciones con mayor representación en este certamen serán Alemania con seis jugadores, Brasil con cinco y Francia e Inglaterra con tres cada uno. El jugador más joven de la competencia es Dylan Dullenmaik Newhausen con 16 años. Y hay que recordar que el ranking número uno a nivel mundial en todo el FIFA para Xbox no lo tienes ni tú ni tu primo el que el arma un buen pal FIFA, sino Donovan Tex Hunt de 17 años. Y además de la diversidad de naciones, ocho equipos profesionales han logrado ganar un lugar para este mundial con sus equipos de eSports. El Ajax, Basilea, Melbourne City, New York City FC, Paris Saint Germain, Sporting de Lisboa, Werder Bremen y el Wolverhampton Wanderers. Los campeones. A lo largo de sus 14 ediciones han sido nueve los países que han logrado hacerse de este título mundial. Dinamarca, Inglaterra, Arabia Saudita, Francia y España, todos con dos títulos. Mientras que Brasil, Holanda, Portugal y Estados Unidos tienen uno. Y hablando de individualidades, solamente tres de los 32 competidores de esta edición han alcanzado la final absoluta anteriormente. El colombiano Javier Janos Muñoz, que la perdió en 2011. Y los finalistas del año pasado, Mossad Mizdosari Aldosari y Estefano Pina97 Pina. Qué bueno que le hallen a eso del FIFA, porque para poner apodos no la arman mis muchachos. El billete. Invertir tus 900 pesitos cada que salía una nueva edición del FIFA puede traerte dividendos como en el caso de estos concursantes. Pues el campeón de la FIFA y World Cup 2019 se llevará a su casa 250 mil dólares. El subcampeón se llevará 100 mil. Todo como parte de una bolsa de premios que rompió récord este año con 500 mil dólares. La transmisión. Para tener una idea de la relevancia que están teniendo los esports hoy en día, basta con ver la penetración que tendrá este torneo. La transmisión de la final será en seis idiomas. Inglés, alemán, español, portugués, chino y árabe. Algo nunca antes visto en la historia del torneo. Yo por lo pronto la voy a ver en árabe. Además, las plataformas de FIFA, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube y FIFA.gg serán las encargadas de distribuir el contenido a nivel global. Ahora ya sabemos un poco más acerca de la FIFA y World Cup 2019. Hagan sus apuestas y por lo pronto pongámonos a practicar a ver si algún día llegamos a estar en ese nivel. Nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós. Aprendiendo con Sportsnomics.